Hola, bienvenidos, mi nombre es Oscar Lizos Hernández y hoy en este video quiero enseñarles quiero seguir con el curso de programación PHP desde cero vamos a ver ahora algunas funciones matemáticas no todas las funciones, pero solo algunas para que ustedes vayan familiarizándose si no se han suscrito por favor suscríbanse y compartan el canal con otras personas suscríbanse y compartan el canal con otras personas lo primero que vamos a hacer, vamos a irnos aquí vamos a ver buscamos Sam, Sam y vamos a buscar el control panel vamos a esperar que cargue el control panel le decimos que sí vamos a esperar nada más que cargue cargue un momentito recuerden siempre que tienen en el control del Sam verdad, vamos a activar los servicios de Apache verdad, del servidor de Apache para que pueda cobrar, correr PHP lengua de programación PHP porque el trabajo en el servidor también tenemos que activar, siempre activo el servicio de MySQL para, pues por si acaso puede entrar con dos bases de datos de PHP vamos a ver, quiero ver aquí vamos a ver si puedo entrar al panel ahí está entonces ahora lo primero que activo, le voy a estar a Apache vamos a esperar un momentito se tiene que poner en verde cuando ya esté en verde, entonces vamos a activar el servicio de MySQL que raro, no se me activa se me cerraría, quiero ver le iré a cargar, vamos a ver minimizamos aquí veo que no está perdón, que está ah, ya está activado en verde correcto, ahora vamos con MySQL que toma su tiempito, verdad para que se activen los servicios ya con eso es activado entonces nosotros ya perfectamente vamos a poder trabajar con PHP miremos ahora si ya está ya está activado están en verde, perfecto ok, entonces lo primero que vamos a hacer miren, PHP tiene un conjunto de funciones matemáticas que le permiten realizar tareas matemáticas con números ok entonces lo primero que vamos a hacer vamos a crear un pequeño programa y vamos a ponerle funciones vamos a ponerle ah no, vamos a ponerle el programa es quiero ver cuanto el último que hicimos el 35 vamos a poner el 36 programa 36 punto de extensión tiene que ser PHP ok, ahí se mira que se le pone el elefantito ok vamos a esperar un momentito ok, excelente entonces lo primero que vamos a ver va a ser la función pi la función php pi que devuelve el valor de pi ok ok, vamos a que vamos a hacer bueno, creemos primero una vamos a crear vamos a colocar no me está presentando el bueno dogtie vamos a informarle ahora sí html le estamos informando a los exploradores de internet que voy a escribir un código en HTML creemos la estructura normal y dentro de esta estructura vamos a ver si podemos crear perdón si podemos crear todo lo lo podemos meter todas las funciones hay un asolado ok vamos le damos enter vamos a colocar la etiqueta body para colocar para colocar digamos todo lo que vamos a hacer recuerden que body en este caso es lo que se visualiza en en la este en la página web ok vamos a escribir el código ya o el script de php comenzamos con el símbolo menor símbolo de interrogación de cierre y php después lo vamos a hacer así con el símbolo de cierre de interrogación y el símbolo mayor de php entonces aquí vamos a ver solo un poquito de espacio aquí tenemos ok y aquí vamos a colocar pongamos en este caso vamos a escribir eco entre paréntesis entre paréntesis vamos a colocar pi ok punto y coma siempre hay que ponerle punto y coma que vamos a poner ee perdón la función pi ¿verdad? devuelve devuelve el valor el valor de pi ok y ahí ponemos el ejemplo mandémoslo a ejecutar control s lo salvamos ¿verdad? y nos vamos al explorador de windows el google chrome perdón el explorador de internet google chrome vamos a colocar localhost ¿verdad? pleca ejemplos pleca quiero ver cuál era la el programa es el 36 programa 36 programa 36.php lo vamos a mandar a ejecutar y vamos a ver que presente ahí está miren el valor de pi 3.1415926535898 ok ese es el valor de pi perfecto pongamos ahora vamos a poner otra función la función la función de min y más que es para ver los valores más bajos o altos en una lista de documentos supongamos aquí funciones min perdón min y más se puede utilizar para encontrar el valor más bajo o más alto en una lista de argumentos ok vamos a poner el ejemplo en una sola vez y voy a colocar eco voy a colocar dentro voy a poner min y voy a colocar aquí 0 coma 150 coma 30 perdón 30 coma 20 coma menos 8 coma menos 200 ok después pongo un punto y entre comillas vamos a poner el salto de línea BR ok y punto y coma esto mismo voy a colocar eco voy a hacer quiero ver si estamos bien aquí eco después lo chequeo vamos a ver y voy a poner aquí voy a copiar todo esto igual y ahora aquí voy a colocar max de máximo y vamos a revisar 0 100 0 coma 150 coma 30 coma 20 coma menos 8 coma menos 200 ah ya con razón me salía como error es que aquí no le puse comillas dobles y aquí también ok perfecto lo vamos a salvar entonces las funciones min y más se pueden utilizar para encontrar el valor más bajo o más alto en la lista de lista de argumentos primero nos va a aparecer el valor de ti después nos va a encontrar aquí los valores el mínimo de estos valores y el máximo de estos valores ok lo mandamos a ejecutar a devuelta o lo reflejamos la página pues verdad y ahí está bien aquí haber colocado aquí debería de haber colocado un enero que no me lo como en cuenta como cam a a a a a a Ok, parece que la traducción no me está haciendo el salto de línea, voy a colocar, primero sería pi, apareció bien, después salió pegado, ok, entonces en el pi voy a colocar aquí un eco, voy a colocar un salto de línea, br, y lo vamos a salvar, control de C, este es para que no salgan las cosas pegadas, vamos a mandarlo a ejecutar, ahí está, miren, 3.14, el valor de pi, después el valor mínimo es menos 200, que nos aparece aquí, y el valor máximo tiene que ser 150, que aparece aquí, entonces está correcto, ahí vamos bien, ahí vamos bien, ok, esta es una de las partes, vamos a ver si vemos otra función, vamos a buscar otra función de matemática, vamos a buscar la función ABS, o sea, la función lo que, o valor absoluto que le llaman, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí un comentario y ponemos la función ABS, entre paréntesis, perdón, después ponemos, perdón, dos paréntesis después y ponemos devuelve el valor absoluto, en este caso, ¿verdad? que es positivo, de un número, perdón, de un número, ok, entonces vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a colocar aquí otro que diga eco, y le ponemos ABS, ¿verdad? o sea, la función ABS, menos 6.7, punto y coma, ok, lo vamos a salvar, control S, este es el valor absoluto, o sea, que todo lo que, aunque esté negativo, lo tienes que mandar a positivo, lo mandamos a refrescar, y el último valor debería de ser 6.7, está correcto, miren, 6.7, ok, vamos a seguir poniendo otra función, ahora vamos con la función de la raíz cuadrada, ok, vamos a, vamos a hacer un salto de línea, así primero, eco, entre comillas, doble, vamos a poner, pues, porque nos va a arrojar, para que no se nos pegue la, los datos nos queden pegados, ok, y ahora vamos a poner, el comentario que va a ser, va a ser, va a ser, la función, SQRT, devuelve, la raíz, perdón, la raíz, cuadrada, de un número, número, ok, y ahora ponemos ya en solo la función, aquí en este caso va a ser un poquito más largo, porque vamos a poner varias, varios ecos, ok, y vamos a poner, eco, SQRT, verdad que es esto, y dentro vamos a poner 64, después punto, para, y le ponemos el salto de línea, BR, y punto y coma, ok, lo mismo vamos a hacer aquí, vamos a escribir cuatro, cuatro veces, copiamos esto, lo pegamos, y el otro, vamos a pegar otro más, tres, y después pegamos otro más, ok, lo único que en este último, bueno, sí vamos a ponerlo así, en este vamos a poner el valor de cero, la raíz cuadrada de cero, el otro la raíz cuadrada de uno, y el otro la raíz cuadrada de nueve, ok, entonces ahí estaríamos, le damos ahora CTRL C, CTRL S, perdón, para salvarlo, y lo vamos a mandar ejecutar, y vamos a ver la respuesta de cada uno de ellos, ok, entonces nos dice, miren, la raíz cuadrada cuadrada de 64 es 8, la raíz cuadrada de 0 es 0, la raíz cuadrada de 1 es 1, y la raíz cuadrada cuadrada de 9 es 3, perfecto, vamos a ver otra función, que esta función es para rondear, vamos a ocupar esta función, vamos a poner un comentario, la función, round, round, redondea, un número, de punto flotante, o sea, de float, que le llaman, ¿verdad? lo hace, a su entero, más cercano, ok, entonces vamos a poner un comentario, vamos a poner el ejemplo, estos también están bien interesantes, vamos a ponerlo más para acá, después lo ponemos, es bueno que vayan ustedes escribiendo, ¿verdad? desde el principio, como comienza el programa, donde íbamos haciendo todas las, todas las funciones para que lo escriban, ¿verdad? y ahí después, al final, puedo pasarlo lentamente para que ustedes después detengan el programa y el video y así pueden ir escribiendo todo, ¿ok? y lo vayan probando, entonces ahora vamos a poner, eco, ¿verdad? ponemos ahora la función round, round, que está de aquí, y le ponemos 0.60, después le ponemos el punto para concatenar y vamos a concatenarlo con el salto de línea, no lo podemos poner por aparte, pero mejor lo ponemos de un solo así, para que ya quede esto, eso lo que voy a hacer es copiarlo, vamos a copiarlo, sería uno, dos, tres, digamos, vamos a poner unos cuantos, y así ustedes lo puedan ver el ejercicio, pongamos unos cinco, ok, entonces ahora, a este le ponemos 0.50, este lo ponemos a 0.49, a este lo ponemos a menos 4.40, menos 4.40, y a este le ponemos menos 4.60, ok, entonces ahí estaría el ejercicio, vamos a mandarlo a ejecutar para que ustedes lo puedan ver, lo salvamos, control S, y veamos qué es lo que sucede, veamos, lo mandamos a ejecutar, ahí está, miren, nos da 1, 1, 0, 4, 5, menos 4, menos 5, este lo redondió a 1, el otro lo redondió a 1 también, este lo redondió a 0, porque era .49, este lo redondió a 5 y el otro a 5, verdad, no, este lo redondió a 4, perdón, porque es 4.40, y el otro que es 4.60 lo redondió a 5, menos 5, correcto, ahí está, vamos a poner otra función, la función run que genera un número aleatorio, entonces vamos a ponerle el, pongámosle la función run, verdad, que es de random, genera un número, perdón, un número, perdón, un error aleatorio, y ahora lo que voy a hacer es colocar echo, y aquí voy a poner run y le pongo la función nada más, y enter, y ese es todo, miren, esta está sencillísima, esto es para que sea aleatoria, cada vez que yo lo mande ejecutar, va a dar un valor diferente, lo mandamos a visualizar, es el último valor que vamos a, que se coloca, o sea, ya teníamos aquí está menos 5, ahora, después de menos 5, si un, un número, otro número, y es, miren, enorme, este, este número es grande, pongámoslo en España, ahí está, miren, ahí está, el valor, que es, ah, wow, enorme el valor, bueno, ahora, este, esta es la función aleatoria, y vamos a colocar, ahora, vamos a poner un comentario largo, para obtener, por ejemplo, verdad, más control, sobre el número, aleatorio, coma, puede, agregar, los, parámetros, mínimo, y máximo, opcionales, para, especificar, el entero, más bajo, y el entero, más alto, que se devolverá, ok, pongamos algún enunciado, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, verdad, eh, perdón, por ejemplo, coma, si desea, un número entero, aleatorio, entre, 10 y 100, y lo pongo, inclusive, coma, utilice, run, lo ponemos, 10, 100, perdón, 10, 100, perdón, 10, 100, ok, y ahora lo vamos a poner, ya, en el ejemplo, en sí, y lo vamos a poner, ahora, y esto va a decir, eco, verdad, ponemos run, como en el otro, verdad, pero vamos a poner, pero vamos a poner 10, 100, y ponemos al final, punto y coma, y con esto, prácticamente, terminaríamos, pues, los ejemplos de, lo que son algunas funciones de matemáticas, en PHP, PHP, voy a, lo voy a salvar, lo voy a mandar ejecutar, para ver que resultado nos da, el último dato, debería de ser, tengo que poner, como está colocado ahí, tengo que poner un salto de línea, voy a poner aquí un salto de línea, más, quiero ver, eco, voy a poner, BR, para que no me aparezca todo pegado, ok, excelente, control, 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 entonces ya estamos, lo vamos a mandar ejecutar de vuelta, ahí tienen, primero, el aleatorio, el primero, verdad, ok, cuando se traduce se mueve, ok, entonces, el aleatorio 99 y pico, después el siguiente, el 70, porque está entre el rango del, el de 10, 100, yo lo mando de vuelta, ya el 70, va a cambiar, también el otro valor, que está aquí, miren, van a ver, se está refrescando, ahí está, aparece como 40, y hasta aparece como 68, el último, 68, porque está entre el rango del 10, y el 100, y el otro, está como un número, enorme, aleatorio, cualquier cifra grande, va a aparecer ahí, pero aquí nosotros podemos tener más control, porque aquí ya les tenemos, nos ponemos ya un rango, entre tanto a tanto, yo podría haber dicho, un número aleatorio, entre el 1 y el 10, y el me va a aparecer, 1 hasta el 9, o el mismo 10, verdad, pero, cada vez que refrescáramos la página, él cambiaría el valor, ok, entonces, en este video, si ustedes se fijan, voy a ver, lo que miramos el día de hoy, fue, la función pi, que devuelve el valor de pi, que es esto, verdad, que es la función, también miramos la función min y más que, que se utilizan para encontrar el valor más bajo, o más alto, en una lista de argumentos, que están aquí, miren, las dos funciones, también vimos la función abs, o el valor absoluto, que nos da un número positivo, o sea, aquí se evalúa un número que es negativo, lo convierte a positivo, después miramos la función sqrt, que es la, que nos devuelve la raíz cuadrada de un número, ahí verificamos la raíz cuadrada de todos estos números, después miramos la función round, round, que redondea un número de punto flotante, o sea, plot, verdad, a su entero más cercano, entonces, aquí, este lo pasó a 1, este lo pasó a 1, este lo pasó a 0, este lo pasó a menos 5, y este también, no, este lo pasó a menos 4, y este lo pasó a menos 5, y después la función round, que es la aleatoria, que va a agarrar un número aleatorio grande, sin límite, verdad, y por último, la función, para tener más control, es que le colocamos el mínimo y el máximo, donde él va a estar verificando, o sacando el número aleatorio, ok, espero que le hayan entendido, pues si ustedes copian todo esto y lo prueban, van a ver que les funciona, y van a aprender, esto es como la matemática, si no la practican, nada que ver, ok, bueno, si no se han suscrito, suscríbanse y comparten el canal con otras personas, para que puedan aprender, ok, cuídense mucho, cuiden a su familia, recuerden que su familia es lo más importante después de Dios, y recuerden siempre que ante todas las cosas, Dios es lo primero, y Dios los ama a ustedes, ok, bueno, nos vemos en el próximo video, hasta pronto.